Bueno, estamos con el sexólogo Wilson Martínez Mentiras, con el Doug Wilson Aprovechamos que estamos en un almuerzo de trabajo Y va a venir comida a la mesa Entonces, ¿qué les parece si hablamos un poco sobre la alimentación en el fitness? Que es uno de los temas cruciales y determinantes para alcanzar los objetivos ¿Qué dice usted? ¿Usted por qué le echó limón a él? ¿Se le mide o no se le mide? ¿A cortar la grasa? Esto es agua tibia y limón para cortar un poquito toda la manteca que me voy a comer Porque es muy típico Es muy típico, es un mito generalizado ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿De dónde sale eso? No, no sé, de pronto puede ser incluso por un gran error también que hay Que dicen que el limón es lo que más vitamina C tiene Como la vitamina C es un ácido, ácido ascórbico, entonces puede cortar la grasa Pero tiene más vitamina una guayaba Más vitamina C Y lo que más vitamina C tiene es el kiwi El kiwi E incluso la guayaba también De mis frutas favoritas porque tiene un muy bajo aporte calórico Entonces genera mucha saciedad, puede comer mucho y aporta muy pocas calorías Y esa cantidad de ácido ascórbico imagínate es vital Pero ya termina siendo en algo que no es Que supuestamente ¿Pero entonces no van a cortar la grasa? No, y no es ideal que la corte Porque como usted es uno de los más defensores de la dieta cetogénica Sí La grasa no se debe cortar, antes se debe absorber y se debe utilizar Bueno, yo por ejemplo estoy rompiendo el ayuno en este momento, es la primera comida del día Yo siempre como tipo una Hay mucha gente que no le crea por dos de la tarde No importa, pero hay mucha gente que crea No importa, pero sí, yo realmente sí hago ayuno ¿Por qué hora es? ¿Qué hora es? A mí me ha tocado sufrir el ayuno intermitente de París Él ha hecho mi ayuno porque realmente No, no, pero claro que la vez pasada yo le di gusto a usted Estábamos en un hotel donde Fausto muere por ese buffet Y yo le dije camine, hoy no voy a hacer ayuno Pero yo, como voy para cuatro años en los que solo he dañado ese ayuno Unas ocho o diez veces, o sea, contaditas las veces que no he hecho ayuno A propósito del tema ¿Del ayuno o de la cetogénica? De las grasas Nos han vendido la idea de que un desayuno debe ser rico en carbohidratos Que porque ahí está el aporte de energía Sin embargo, por cuestiones de lecturas de dietas cetogénicas Y adicionalmente de ayuno intermitente Yo llego a la conclusión que no es lo ideal Que un carbohidrato sea el sustento principal de la comida número uno del día Por el contrario, se ha demostrado Que es mucho mejor que el desayuno o la comida con la que usted rompe el ayuno Sea rica en grasas y proteínas Para mejora de perfil lipídico, sensibilidad a la insulina E incluso, pues, en mi caso, para mejora de la composición corporal ¿Qué dice usted? ¿Los desayunos siguen de ser ricos en carbohidratos o no deben de ser ricos en carbohidratos? Bueno, independientemente de lo que pase a lo largo del día o el resto del día con los carbohidratos Primero, de toda manera, a este nadie lo llamaría desayuno, ¿no? A las dos de la tarde ¿Comida uno? Es comida uno Esa sería su comida uno Pero yo pienso que sí, sería mucho mejor romper el ayuno de esta forma Porque si usted rompe el ayuno, por ejemplo, este platico aquí tiene carbohidratos Tiene arroz, tiene... aquí tenemos patacón pisado Y tiene proteínita ahí con algo de grasa buena, como los camarones Vamos a comer ¿Saturadas? Sí Que no son el problema Esta no sería mi primera comida, esta sí sería mi segunda comida Entonces, la diferencia es que si nosotros comemos esto como primera comida Pues va a ser un pico muy alto en insulina Entonces, no sería una buena opción después de haber tenido ese ayuno que has tenido En cambio, aquí, por ejemplo, vas a comer proteína y grasa que hay en ese bicho Algo de verduras vas a comer, pero en ningún momento va a ser pico de insulina Entonces, para regularte y más para la composición corporal tuya Porque se está planeando algo ahorita, va a tener un viaje y unas buenas charlas en otro país ¿Sí? Gracias a lo bueno que haces Entonces, Luida... Mejorando mi composición, sí Luida, es eso, mejorar la composición corporal Y en este momento no sería buena amiga de nosotros la insulina para todo lo que se está planeando Entonces, en ese orden de ideas, hablando de composición corporal De mejorar la composición corporal ¿A qué nos referimos con esto? A que mejore tu masa magra, tu masa muscular y disminuya tu porcentaje de grasa Pues en ese orden de ideas sí es mejor este tipo de alimentación y no tener los carbos altos O sea que realmente nos han timado con los desayunos ricos con carbohidratos Sí, definitivamente, no, y a toda hora, ¿no? A toda hora, los carbos, lamentablemente, pues la industria por donde lo veo Están muy, muy, muy por encima de cualquier otro nutriente Claro Otro macronutriente, tanto carbohidrato y grasa Por ejemplo, aprovecho este paréntesis Es muy difícil en mi caso O sea, a mí me encanta hacer dieta cetogénica por lo rico que uno puede llegar a comer Pero es muy difícil sostenerla en el largo plazo Sobre todo en este momento que me toca viajar, que me toca a veces comer por fuera Porque cuando voy a buscar platillos cetogénicos afuera Me doy cuenta que el mundo gira en torno a los carbohidratos Sí, por varias cosas ¿Verdad cómo sufres París? Comiendo por fuera ¡Qué sufrimiento! ¡Pobrecito! Va a sufrir, va a sufrir Va a sufrir un poquito Pero pasa por varias cosas Primero, porque los carbohidratos son más baratos Porque tienen una mayor palatibilidad Es decir, a la gente le gusta la grasa y está rico Pero saben más ricos los carbohidratos, saben más ricos los azúcares Y porque se pueden preparar de diferente manera De que la palatividad sea mucho más alta Sí Entonces, eso es lo otro Pero lo principal Yo estoy en una escuela de medicina En la UCEBA Y con nuestros estudiantes de medicina y enfermería Porque con los médicos es muy difícil Luchamos desde ahora Incluso los llevamos a que dan documentales Tipo The Magic Pill Porque lamentablemente a nosotros Me incluyo, un médico desde hace mucho rato Nos siguen inculcando que la grasa es lo malo Y que los carbohidratos deberían estar en la base de la pirámide Y por eso la gente es enferma de diabetes De hipertensión, de todo Sí, entonces Y hay un doctor implicado en la mala fama Pero hay un gran exponente Ansel Kiss Sí El estudio de los siete países fue el que Básicamente de un patólogo Entonces, pues hay muchos momentos que dieron la oportunidad a grandes empresas En que pusieran los carbohidratos bien arriba Por ejemplo, no vamos a hablar mucho Pero es muy complejo en nuestro país condenar los carbohidratos Imaginen usted quitar las bebidas con las Ajá Que mueven la economía Por ejemplo Listo Incluso yo soy médico de un equipo de fútbol Ajá Y... Y los patrocinan también algo que tenga que ver con azúcares Por favor, se llama Liga Posto Bo Torneo Posto Bo Verdad Un saludo Un saludo para los siete comédicos Que viva pues todo Un bulletproof de coffee Entonces, pues mira, es muy complejo Pero si nos vamos a la realidad Primero, salud Y mucho más lo que nos gusta Al fin, la composición corporal Si pienso que hay muchos errores Y comemos muy errado nosotros Yo también pienso que realmente es difícil cambiar Después de viejo El esquema de alimentación que nos han inculcado No por desamor, por todo lo contrario Antes por el amor que nos tienen las mamás y la familia De que tómese la sopa De que súbale un poquito la dosis al arroz Ojo que eso está muy grasoso Yo la sopa la veo como algo que me hace falta a veces Pero yo sé que no es lo más correcto En cuanto al esquema de alimentación Dependiendo mucho O sea, hay sopas de sopas Lo que pasa es que la sopa Que a mí me enseñaron a consumir es sustancia Entonces es simplemente grasa Con muchos otros carbohidratos Entonces le meten papa para que espese Le meten arroz y la dejan hervir para que espese Le echan remolacha a veces En algunos casos también para que espese Junto con la aracacha que es azúcar Entonces usted termina con un cóctel He cargado de carbohidratos dentro de la sopa Entonces hay sopas de sopas Yo en el caso particular ahora Hago mis propias sopas de acuerdo a lo que necesito Y están basadas en sobre todo adquirir micronutrientes Entonces yo cuando no quiero comer ensaladas Yo lo que hago es hacer una sopa muy cargada de vegetales Tales como brócoli, espinaca, coliflor, algo de auyama Que aporta algo de carbohidratos Pero es muy baja en carbohidratos Creo que tiene apenas 20 kilocalorías por cada 100 gramos la auyama Entonces y genera esa textura Que es no tan aguada en la sopa Sino que la deja con buena contextura Entonces hay sopas de sopas No sé usted qué piensa Ah bueno, otra cosa es que se desnaturaliza parte del contenido de vitaminas Sobre todo las provenientes de la vitamina B Por el elevado hervor Las sopas ni fu ni fa O sea, es un elemento más Pero sí hay mejores sopas que otras Como la que le acabo de decir Pero mira, por ejemplo, hablando de dietas cetogénicas Las sopas irían bien en la dieta cetogénica Si hiciera una sopita que llama usted como de sustancia casera Grasosita Grasosa O crema Sería perfecto Yo la vuelvo crema Yo la hago es con base en crema de leche E incluso para mejorarla para la calidad Volvamos de los alimentos y se echan en las carnes y todo Y funciona muy bien Lo que pasa, el problema es este Si usted con una sopita grasosa Y aquí, ¿por qué sabemos que es grasosa? Si vamos a la realidad Un sancocho o una sopa a la que sea Déjela enfriar Ajá La abuelita alegría se le encebó la sopa Se le empanizó esa huevuca Porque queda con un cebo de grasa por encima De hecho le dice Tranquilo que yo le la caliento Y se la calientan y desaparece el cebo Ajá Pero el problema no es el cebo El problema es que como usted decía Eso viene con los cocidos que llaman el plátano Ajá Viene con papa Y además cogen el arroz y lo echa encima Que sabe delicioso Delicioso Sí Espectacular Y piquenle la arepa Tírele la arepa la sopa Si es bien paisa Ahí le quedó claro Pero Ahí ya no iría bien la sopa Porque es una mezcla de grasas saturadas ¿Sí? Con una cantidad de carbohidratos Con una bomba de carbohidratos Exacto Entonces ahí sí ya lo volvemos aterogénico Entiéndase aterogénico Algo que se meta en las paredes de las arterias Y forme una placa que más adelante puede ser mala ¿Sí? Estamos hablando de colesterol mal Pero no En ningún momento la sopita solita La grasita solita O la grasita de la carne O la grasita del mismo gordo del churrasco Pues serían aterogénicas Entonces hay que ver la correlación de cada cosa Por ejemplo Mire lo que va a decir Este es abrupto ¿Sí? Analice Analice Yo preferiría Yo preferiría Que alguien se comiera Un chorizo A una chocolatina Total Chorizo Pero si es grasa Burro ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero no No, no Que es grasa El problema es que el chorizo no es solo Con la arepa Con la papa Con la papa Entonces ahí ya viene Lo que dañaste Pero si tú estás en dieta cetogénica ¿Cómo es un chorizo? No, yo en dieta cetogénica Suelo consumir embutidos Sobre todo cuando veo Que me descarguen mucho de sodio Que empiezan problemas a nivel muscular Espasmos, calambres Precisamente porque se depura mucho sodio En la dieta cetogénica Y lógico, es claro Toda la dieta no puede ser de grasas saturadas O sea, el principal componente es de modo insaturados Y colinsaturados Pero, de hecho Pero si permite incluir saturadas De una forma muy rica Y lamentablemente la gente la sataniza No, es más La incidencia de compra de productos Por la mayoría de la población Que digan low fat Bajos en grasa Es altísima Y si usted va y mira un low fat Es un producto que ha sido sobrecompensado Con una alta cantidad de azúcar Eso es que dice Lleve el yogur Cero grasa Para mí un yogur no debería ser cero grasa Por el contrario Debería ser rico en grasa Entonces Le quitan la grasa Y para hacerlo un poco más palatable Más vendible Le complementan lo que le quitaron De rico en grasa Con azúcares y carbohidratos Ahí se está terminando Porque como diría un antiguo comediante De mi época El negro palomino Él decía Pero yo ni lo conozco O sea que es como que viejo Es que yo soy muy viejo Decía Para terminar la tarea Dele la vuelta Dele la vuelta ¿A qué me refiero? Que muchas veces se mira en la etiqueta O el producto Solo la parte principal Por ejemplo Hay un producto X que dice En un yogur Cero por ciento grasa Cero por ciento grasísimo Dice la gente ¿Sí? Y además dice Doble proteína Dice ¡Mejor! ¡Fenómeno! No vamos a decir No vamos a decir ¿Sí? Pero usted le da la vuelta De que alpina estamos hablando Sí Y tiene 17 gramos de azúcar Entonces O sea Dejale la grasita Y dale que buen sabor Pero no le pongas azúcar Pero la gente prefiere ese tipo de productos Porque seguimos Satanizando la grasa Y eso Eso Dele la vuelta Dele la vuelta A todo A toda A la mujer Dele la vuelta ¿Dónde? El doc tiene Un plato muy similar A la antigua Propuesta De pirámide alimenticia Y yo tengo La antipirámide ¿Qué plato será mejor doc? Aquí le damos la vuelta Aquí le damos la vuelta Ahora No quiere decir Que Un plato es mejor que otro Por ejemplo Y no seamos atrevidos Usted tiene un atleta de resistencia Ejemplo Ciclismo Un maretoniano Ese plato no puede existir jamás En esa persona Jamás Este es el plato Que tiene que estar toda la vida en ellos Porque los carbohidratos Es lo más importante Y porque el combustible Con que van a trabajar Y se lo van a comer Durante el entreno Y todo Usted no puede decir A uno de nuestros ciclistas El común denominador De la gente Come como maratonista Es el hijo Es puta problema Que todo el mundo come No son maratonistas Marica, respete No son maratonianos Sí Entonces Ahora Ah no Es que usted es un profesor De aeróbicos Que hace siete clases al día Hombre como así Por Dios No pretenda comer así Porque comen así Y después lo van a buscar a uno ¿Qué suplemento es bueno para subir? ¿Y usted como come? Come así No bebé Pero así no va a subir Y con ese gasto calórico Que tiene Pollo con brócoli Hay personas A mí me han llegado personas A decir Tres, cuatro clases De una hora Y no subo Y como súper saludable Entonces saludable No es comer O sea Comer saludable No es solo comer Pollo con brócoli Comer saludable Es comer de acuerdo A sus necesidades Hay otro problema Yo creo que Aparte de esa diferenciación Y es Difundido a nivel social Y son los jugos Vea, yo estoy tomando Agua con zumo de limón Yo realmente pienso que La mejor oportunidad Que tiene la fruta Dentro de la dieta Es cuando está completa No cuando está en jugos Frutas que también van En la dieta cetogénica Porque muchas veces Creen que no Usted perfectamente Puede comer después de su entreno Una manzana verde completa O fresas O fresas Muy bajas O kiwi Altísima en vitamina C Y con un índice glicémico muy bajito ¿Pero qué ha pasado con los jugos? ¿Cuál es el problema? Por eso Pues es que todo el mundo es jugo, jugo, jugo Y desapareció la fruta O sea, la fruta fresca Como tal Ya prácticamente la gente No la utiliza Y es cuando mejor tiene utilidad Porque no se come La piel ¿Sí? O sea, la envoltura de la fruta Que es rica Lo mismo Me da risa a veces Y cuando entran Una trucha ¿Sí? Con la trucha ¿Y le quitan el cuero? No, le dejan el cuerito O sea, se comen todo Y queda la truchita ahí entera del cuero Y yo en algún momento A mí me dan ganas de ir Si no, que es que yo no soy recicladora Pero dan ganas de irles y decirle Regáleme el cuero Sí, regáleme el cuero Sino que eso se puede malinterpretar Decirle a un señor alto Ahí dos metros Regáleme el cuero Pues no O sea, no Sí, definitivamente Pero lo mismo pasa acá ¿Sí? Entonces aquí serían Dos pirámides invertidas ¿Sí? Una a base de cargos Pero hablando de composición corporal Y hablando de salud Porque Hablando de termodinámica Y teniendo equilibrio Uno debería ser Pero no es solo eso Si eso es lo que vamos a tocar Si es solo energía que entra Energía que sale Usted y yo ya sabemos Que no es solo eso Sí, por eso ¿Usted cuándo ha estado mejor? ¿Cuándo hace dieta cetogénica? ¿O cuándo hace dieta con cargos? Llegando al mismo cometido energético ¿Dieta cetogénica? Llegando al mismo cometido energético Pero ojo con esto, Pari Hablando de peso corporal Sí es importante Ahora La composición corporal Es la que cambia Pero ¿Por qué hay gente que le dice a uno esto? Es que mire Yo tengo sobrepeso Es obesidad Pero Pero yo no como Yo no como Rarísimo No, es que yo no sé Por qué soy gordo Que yo no como No sé Debe ser el espíritu de la obesidad Daja que me da Porque si usted Comienza a comer un poco menos de carbos Pues va a tener una mejor composición corporal Mucha gente le dice a uno Venga no, pero es que los culturistas Viéndonos al culturista Que A mí me gustaba mucho el culturismo Pero ha ido pasando de moda A la gente le gustan más los cuerpos ya más fit Y no tan gigantes No tan grandes Definitivamente Cuerpos más Logrables Más tan acá Sí Flacos Delgados 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 de buen corazón Buena risa Carnuditos Con carnuditos Con buena forma Entonces Le dicen a uno Pues que ellos comen mucho carbos Para obtener ese volumen Y puede ser cierto Y en algún momento Se necesita el volumen En algunos momentos En algunos momentos No siempre Pero mira por ejemplo También algo que ha ido criticando Hoy en día Arnold Schwarzenegger Un referente Estamos hablando de Terminator Comando El que se enfrentó Al depredador Y le ganó Y le ganó Le ganó No es cualquiera Es Arnold Schwarzenegger Es Arnold Schwarzenegger Entonces Él critica mucho Las distensiones La distensión abdominal Y lo correlaciona también Porque como la gente Ha tenido que subir tanto peso Y comer y aumentar Tanto los carbos Por ejemplo A uno le gustan mucho los carbos Pero se nota claro Que cuando los carbos Ya van muy arriba Comienza a aparecer Un poquito más de distensión abdominal Un poquito más de distensión abdominal Entonces es equilibrio Pero como diría el gringo Debenzón O sea No puede haber Un absoluto para cada cosa Tiene que haber un equilibrio Y lo otro es Con lo que empezábamos charlando ahora Que es Tu ayuno Que mucha gente critica Y que muchas veces nos enseñaron Que no era adecuado Y que hay que estar comiendo Cada rato Pero Los estudios Primero en ratones Ratones Pobres ratones Los ratones Si son Pero posteriormente Muchos Sobre todo en periodo de ramadán Para musulmanes Si Pero si no fue Ningún estudio inicialmente Y no Porque desde toda la vida Lo han hecho En un solo mes Y es importante para ellos Y mira que hablando Del ayuno Desde la religión Porque el ayuno No es nuevo El ayuno es Pues Ponga cuidado Se dice que las neuronas Deben comer el azúcar Eso lo tenemos claro Su principal fuente de energía Es glucosa Y cuando mejor trabaja Es glucosa Y hablando más del mundo oriental Y no del occidental Que nosotros somos muy malos Para meternos en nuestro espíritu Y en nuestra conciencia Y trabajar bien con la mente Cuando ellos hacen Ayunos prolongados Es cuando mejor trabaja su cerebro Y cuando mejor equilibrio tiene Póngamelo a bailar ahí Póngamelo ahí Porque es que No es común Si usted Dice No pero venga Si es que Las neuronas necesitan azúcar Esto azúcar Y si hablaba De personas que han hecho Ayunos larguísimos Los que Estamos un poquito más Pegados del mundo occidental Que es traído De No estamos hablando Del ramadán Y estamos hablando De Mahoma Estamos hablando De Jesucristo También se dijo Que ayunó En fin Pero Volviendo ahorita Y a lo que nos interesa Es Que dice la ciencia Hoy en día Porque hablando De ciencia Y con lo que trabajamos Es que mejora la salud En general Mejora la salud mental Mejora la salud cardiovascular Mejora el perfil lipídico Mejora la sensibilidad A la insulina Es decir Que disminuye La resistencia A la insulina Tienes menos probabilidad De distensión abdominal De síndrome metabólico De lipidemia De hipertensión arterial Y termina en una diabetes Y en un riesgo cardiovascular alto Y Lo que nos importa A nosotros Mejora aún más La composición corporal Ah Que no es para todo el mundo Es claro Exactamente Yo casi nunca hablo de ayuno Es claro ¿Por qué? Porque la gente Si comienzas a hablar mucho de ayuno Te ve como Primero raro Sí Porque es que toda la vida Es muy difícil usted Que alguien Eso no es convencional Y como no es convencional Es raro Este man tan raro Este man ya se enloqueció Ya no desayuna Exacto Es raro Pero Las personas que hacen ayunos Muy frecuente No hablamos solo de pari na fa Porque sonaría así como acomodado Sí Pero en general Hay unas personas que hacen ayunos Y ayunos realmente Estamos hablando de 16-8 Sí 16 horas que no come 18 horas en que se empaca Todas las calorías Que debería empacarse Porque también Oh Debe tener un cometido calórico importante Déficit Superávit Mantenimiento Yo lo conservo Exacto Simplemente lo como En mi ventana de oportunidad Pero estamos hablando Que mejore la composición corporal Definitivamente Y que mejore la salud Desde diferentes puntos de vista Y ya está administrado Ya sabemos Ah no Y muchos nutricionistas Y muchos médicos Están en contra Y pues también es respetable Porque usted no puede decirle a la gente Que haga Ni meterlo en una camisa de fuerza Porque tenemos libre albedrío Llámese Todo el mundo A lo que le da la gana Después De que es mayor de edad Pero las personas que se someten Que al principio es un poquito complejo Que se acostumbran Y que ya bien Porque para ustedes Usted mismo le dirá Pues ¿Por qué no pueden hacer ayunos? Si es una bobada Es ridículo Porque ya está acostumbrado Su cuerpo Pero al principio Alguien le produciría Lo que llamaban las viejitas Dolor de hambre Gastritis Siente que se va a morir Debilidad Y van a renunciar de uno Pero las personas Es difícil Empezar es difícil Las personas que logran enfocarse ¿Por qué es difícil? Pues porque estás acostumbrado a algo Pero como te acostumbras Te puedes desacostumbrar Mire yo creo Por ahí posteábamos algo Hace rato Y yo pienso que Alguien muy brillante Escribió Algo que a nosotros No debería de De quedarnos ahí en el pintero Y es lo siguiente Él decía Que el analfabeta Del siglo XXI No es aquel Que no sepa leer Y escribir Sino aquel Que no tenga la capacidad De aprender Desaprender Y reaprender El problema es que Alguien aprende un concepto Y cree que es el único Y ya no Se queda cerrado Para toda la vida Sí Cuando puede haber Venga maestro Pero es que algo mejor Y yo creo que Cuando nosotros Tenemos la capacidad De cambiar De aceptar Y ver que hay cosas Y probabilidades mejores Yo creo que vamos Por el camino equivocado Y ese es el camino De la ciencia Vea Y les acaban de dar La clave más importante De esto Obviamente Ese enfoque Debe estar condicionado A algo Y ese algo Es la sostenibilidad De cada uno De los procesos Yo creo que El proceso Se convierte Totalmente exitoso Independientemente Del que usted seleccione Siempre y cuando Usted aprenda A hacerlo sostenible En el tiempo Sostenerlo en el tiempo Es crear hábitos Y crear hábitos A largo plazo Es poder hacer Eso por mucho tiempo Entonces Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice el doc No nos podemos cerrar No nos podemos Quedar con lo aprendido Si no tenemos que Adquirir esa gran capacidad De desaprender